Son 41 años de gato en el mundo de la vida, estos 41 años me han perdido a través del mundo de la vida, adquirí una gran experiencia, alrededor de 50 y tantos artistas, más o menos unos 20 o 25 que han querido un sólido nombre, algunos vendidos a la industria, sellos disqueros como Sony, Universal, Emmy, UEA, Sony Internacional, me permitan tener una gran experiencia en el de su propia personalidad, tener su propia identidad. Muy bien definida, no importa la edad que se tenga para ello, preferiblemente el desarrollo de un artista nuevo se da a temprar edad. Tener talento, no solamente ser, sino parecer que se es también. En esa propia identidad, no ser absorbido por costumbres extranqueras como los dominicanos, desgraciadamente tenemos esa forma. Viajamos a un país determinado y a la semana ya estamos utilizando motes y comodines de este país, en New York, ustedes lo saben. Es muy común. Ya a la semana estamos hablando como ellos. En Puerto Rico pasa lo mismo. Por lo tanto, es tener nuestra propia identidad personal. ¡Pum! Estar capaz, ser capacitado. Desgraciadamente, mucho de la gente que intenta meterse en el mundo del arte no sabe ni leer ni escribir. Peor aún, no sabe comprender lo que lees, que es igual que un enalfabeto ilustrado sin comprenderlo. Tener su propia personalidad de signos, saber leer y escribir cosas tan elementales. Hay veces que vemos programas de televisión con artistas nuevos y algunos viejos, en el mundo donde las heces salen llorreando por todo el salón. ¿Estar formado? Claro. ¿Por qué no? Tener un manejador. Y respetar al manejador. Saberlo escoger. No todo el mundo sabe manejar. El manejador es como un orfebre, que es el hombre que trabaja la piedra preciosa o el diamante. Que si le da mala forma rompa y el valor de la piedra se pierde. Un mal manejador destruye un buen artista. En consecuencia se tiene que tener un buen manejador. Tener buenas relaciones con todo el mundo. Todo el mundo es importante. Las relaciones son importantes. El escudo de un artista es el manejador. El artista no tiene por qué tener su propio escudo para exponerse. Un factor importante también es el artista. Es haberse reinventado. En el mundo de la música, de la industria de la música, norteamericano se ve mucho esto. Usted ve artistas como Osher, por ejemplo, que cada año, cada dos años, saca un trabajo, un nuevo CD, una nueva canción. Y parece que es un nuevo artista que está cantando. Eso es reinventarse. Nosotros utilizamos eso mucho en nuestros primeros inicios con un artista como Sergio Barra. Cada tema de cada año y medio saliente de su nuevo álbum parecía que era un nuevo artista. La que era morir no era lo mismo que la novia, ni bamboleo, ni tampoco la vampira y mucho menos la bambada. Era un nuevo artista. Lo tratábamos de reinventar y eso era importante. Uno de los factores más importantes de todo esto es el trabajo. El que no trabaja no llega. Los aplausos y el dinero son buenos. Pero el trabajo cada día es el que define fundamentalmente la vida. El trabajo cada día. El saber que es a las ocho de la mañana, no a las nueve. El saber que hay que ir con determinadas ropas, no con las que tú quieras. El artista nuestro tiene que definir su propio estilo y dejar que otros que sí saben, se lo definan. Desde la punta de los pies hasta el último pelo de la cabeza. Fíjense ustedes, lo que no se ve bien, no se oye bien. La música entra por los ojos y de ahí pasan los ojos. Esto es un ejemplo que yo siempre pongo. Porque no hay que ser bonito, hay que ser agradable, que es distinto. La música tiene que entrar por los ojos, de una forma agradable, simpática. Para entonces, el que la recibe, tener el deseo de escucharla. Hablando así, este mismo desorden que estamos poniendo muchas cosas, sobresale la humildad. Normalmente, el pegar un disco y el que venga a alguien le ponga una jipeta, una pistola, dos biblines y dos o tres celulares y de paso una diva, nos hace creer que somos el dueño del mundo. No. Para llegar a todas estas cosas, tú tienes que llegar por tus precios medios. Sí, si pudieses llegar. En consecuencia, lo que la vida nos da, nos los presta. Y también nos los quita, en la medida que nosotros nos correspondamos a lo que realmente somos. El mundo de la música, el mundo del arte es difícil. Los aplausos son buenos, el dinero es necesario para muchas cosas, pero hay que saber como del país del cual usted viene, sobre todo si vive en Estados Unidos, donde de 100 invierte 70 para poder sacar 200. Usted tiene que invertir en su imagen, en su música, en sus arreglistas, en sus asesores, no en los famosos lambones, en periodistas comprados, que lo que hacen es que lleguen al desastre de la actividad. Había muchísimas cosas que nosotros pudiésemos decir. Me basta decir estas cinco o seis situaciones y sobre todo el caso de la preparación, de la humildad, de la formación, del cuidado de la imagen, de la reinventarse, cada día nacer de nuevo. Eso se llama reinventarse. La competencia es muy dura y no se llega a ella ni haciendo bultos, que ustedes conocen la palabra, diciendo mentiras, ni ofendiendo a otros. Y saber que los vicios nos llevan una sola cosa, al fracaso. Llámese estupefaciente, llámese droga, llámese alcohol, llámese silencio. El vicio es tu peor enemigo. El vicio es tu peor enemigo. El vicio es tu peor enemigo. Gracias.